Tenemos acá un camino, acá hay otro camino. Oh, este ni siquiera lo había visto. Acá hay la UID 38471466. Ay, pensé que acá habían carritos y hay comida. Aquí sí hay carritos. Pero, ¿por dónde hay que ir? ¿Por acá o por allá? Yo pienso que por aquí. Vale, entonces vamos por aquí. ¡Vámonos! ¡Wii! Ya llegué. ¿Eso fue todo? Pensé que iba a ser más largo eso. Oh, checkpoint. Qué chévere, va a ir a checkpoint. A ver. ¿Llegué? Ese sí no vio que vi fuera el fácil. No sé cuál fue el fácil. Esto me trae recuerdos. No, casi me caigo. Casi me caigo ahí. Yo voy despacito porque ya me sé un poquito cómo me van estos. Oh, marqué. Tú no has visto nada. Ah, que era troll. Yo pensé que te habías caído porque sí. Oye. No, sí me caí. De hecho, no estoy pisando, ¿no? No, es que creo que los rojos no se pueden pisar. Y de las negras. Es cierto. Yo pensé que yo me caí. Ah, ok. Vale, vale, vale. Ya. Yo también pensé que te habías caído. Yo decía, qué raro. Gracias por decirme. Ah, con qué troll, ¿no? Eso no me lo esperaba, eh. ¿Y acá cómo es? Ah, ok. Y con este subes a la plataforma de arriba. El rojo, ¿no? Y de ahí... Espérate. Creo que igual ha estado al otro lado. Ahí está. Parkour troll. Ay, yo no me esperaba eso. Yo pensé que te habías resbalado o algo. Sí, yo decía. Ya, ok. Cecil es mal en parkour, pero... Pero es solamente un bloque. Pero... Ay, no puede ser. Ya me tomaste la delantera. Ay, un bloquecito ahí me dio otra vez, eh. Sube, sube, sube. Vamos, Ceci. Uh-huh. Y, eh... No. Uy, por poquito. ¿Acá qué hay? Oh. Eh... ¿Por qué nos dan esto? No sé. Eh... Soy inocente, lo juro. No me da... Ok, no. A ver, voy a ver. Pero qué raro, ¿no veo que haya punto de mira? Ni nada de eso. ¿Ah, no? No sé. ¿Qué fue eso? No sé. Yo solamente vi que estabas prendido con fuego y que te estabas cayendo. Ah, que hay una cosita aquí que te dispara. No, 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 no. Ay, te sigo. Ouch. Ah. Qué caída. What? Ah. Ali. Yo dije, ¿qué? Hola. Ah, ok. No esperaba eso. ¿Qué cosa? Uh, me caí otra vez. Me quedé en la villita. Un corazón sorriente. Uh. Vamos. Uh, llegué. Vamos. 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 Bien. Oh. Ay, estás... Madre mía. Eso está difícil, eh. Ay, estas escaleras, no. No, no, no. Me... Tú me empujaste. A ver. Ese techo no deja subir. Lo cual es muy... Yo creo que hay una forma. Si me pongo hasta aquí en la orillita con el shir y corro... No. Exacto. Creo que es buena la idea, pero no me salió. Ah, ¿con qué sí? Yo no fui. No, pero... No, pero no es justo. No nos deja subir el techo. Ah, sí se puede, sí se puede. ¿Cómo? Tienes que colocarte con el shir hasta la orillita y como correr de ladito y saltar. ¿Pero desde aquí? No, desde la orilla, en la esquinita. Pero de la orilla. La orilla puede ser cualquier borde. Ajá, exacto. ¿Ahí dónde estás? Mírenlo, chicos, eh. ¡Oh! Bien, Tacna. Ah, y sigues en Checkpoint, eh... ¡Madre mía! Esto no es muy agradable. Sí, no, no es agradable. Pero lo bueno es que pudimos subir. Eso sí, ya descubrimos cómo. ¡Hala! ¡Es muy largo! ¡Demasiado! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Bien! ¡Llegué! ¡Checkpoint! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Salvados, salvados! ¡Hala! ¡Madre mía! Espérate, espérate, espérame, por favor. O sea, no me empujes. ¡Uy! Chicos, Tacna me quiere empujar. No es cierto, soy inocente, lo juro. ¡No, no, no! ¡Pero! Vamos, si podemos. Si podemos, si podemos, Tacna. La costumbre de eso de... De la barra espaciadora. Vamos, sí se puede. Uf, ok, ok. ¡Uf! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Llegamos! ¡No! ¡Ceci gana por mí! Oye, pero... ¿Yo no te empujé o sí? No, apenas llegué a la orillita y me resbale. ¡No, Tacna! Vamos, sí se puede, sí se puede. Yo te espero, Tacna. Te esperamos, chico. Vamos a hacerle barra a Tacna. ¡Uh! ¡Tacna! A ver, yo tengo... Tengo la estrategia, tengo la estrategia. Vamos. ¡Uf! Vamos, vamos, vamos. Sí se puede. Sí se puede, vamos. ¡Uf! ¡Uf! Una más, una más, por fin. ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Hemos llegado! Chicos, no les mentimos, no les mentimos. Hemos intentado eso unas 30 veces, solamente la parte celeste, chicos. Así que, de verdad, tienen que jugarlo, chicos. Ustedes van a decirnos cuántas veces lo intentaron, pero la verdad, de ahí en los comentarios. ¿Sí o no, Tacna? Sí, miren, me puso así, esta parte me puso así. Miren, y yo tengo, me quedan 52 pollitos cuando a nosotros nos dan 64. Y al principio no estábamos usando los pollos, fue ya luego que pensamos, ah, con la velocidad, bueno, Tacna dijo que con la velocidad de repente llegábamos. Esto va a estar complicado porque es una catapulta que debe impulsarnos hasta allá. No sé cómo vamos a hacer. Ok. ¿Te impulso? No, creo, cada uno lo tiene que hacer porque si no, ¿cómo te vas tú? Ok, ok. ¡Al agua! ¡Al agua, patos! ¡Bien, llegué, llegué, llegué! Voy yo, voy yo, voy yo. Sí se puede, es fácil, es fácil. A ver. ¡Vamos! ¡Uhú! ¡Ah! Por un momento pensé que había un hueco ahí. ¿Y esto? ¡No manches! ¡Madre mía! A ver, ¿y si le disparo? Tengo una idea, tengo una idea. ¿Cuál? A ver, deja tirado algo encima y te pones a correr. ¡Ah! ¿Se puede? Sí, mira, lo pongo acá. A ver, sería como, a ver, voy a intentarlo. Dejarlo y ponerme a correr directamente. ¡Oh! ¿Sí funcionó? A ver. Ah, pero ahora falta que yo lo recoja. Ok. ¡No! A ver si lo recogí. Espérate. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que no lo recoja? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien, llegué! Bueno, llegué. ¿Y no lo recogí? Ah, bueno, no sé. Sí, creo que se quedaron allá, pero bueno, ahí está. Ahí está. Sí, se quedaron allá, pero creo que no son necesarios. ¡No! ¿Qué es esto? No apreté la barra espaciadora y me caí. Ya, vamos. ¡Ah, que es agua! Sí, es agua. Quisiera ser un pez. ¡Uf! ¡Uf! Bien. ¡Listo! ¡Mae mía! ¡Ay, no! ¡Vaya! El mal del pollo. ¿Que comiste pollo de nuevo? Sí. Y ya me estoy yendo para atrás. ¡No! Menos mal que hay este checkpoint ahí. Creo que es más fácil de este lado. Nada más hay una separación de un bloque. No sé de qué lado, pero estoy subiendo por acá. Sí, justo ahí por donde vas. Ah, sí. Allá tenía una separación más grande. ¡No! ¡Puertas! ¡No! Eh... No me gustan las de las puertas. Es que, o sea, no es difícil. O sea, sí lo puedo hacer, pero... Me tardo más. A ver. Vale. Listo, listo. Ah, ya me había subido y la cerré. Uf. A ver, a ver. ¡Ay! Se abrió al revés. Yo le había agarrado y eso se abrió al revés. No vale. A ver. A ver, se me sorprende llegar primero que tú. ¡Uf! ¡Ay! Casi me caigo. ¡Oh, oh! Listo, listo. ¿Qué hay aquí? Un laberín agua. ¡Laberín agua! ¡Laberín agua! ¡Laberín agua! ¡Ah! ¡Sube! Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo subías? Eh... No, creo que tienes que bajar. Me estoy ahogando, ¿no? Aquí, párate en el letrero. Ah, no, yo estoy aquí, yo estoy aquí. ¡Yey! Y yo agarrando aire en el letrero, ¿ja? ¡Ah, ya estabas aquí! ¿What? ¿Y esto? Ya llegamos. Creo que ya llegamos. A ver, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bloques invisibles! Sí. Ok, ok, ok. Eh, acabo de descubrir un hack aquí. ¿Qué? ¡Ese! ¡Aquí te puedes subir! ¡Listo! ¡Gracias! Estos son bloques musicales. No me empuje, señor, no me empuje, por favor. Ok, ok. A ver. ¿Son bloques musicales? ¡Listo! Por acá, ¿no? ¡Uy! Vaya, pensé que ya estábamos al final. ¡No! ¡No! Uf, uf, ok. Bueno, al menos veo que va dejando checkpoints. Sí, justo, justo eso iba a decir. Yo lo voy a marcando desde aquí. Sí, yo también. Ay, casi me caigo otra vez. Uf. No sé por qué, pero me da la impresión de que son resbalosos. ¡Ay! Sí, yo también siento lo mismo. Vamos. Ay, está complicado aquí. Uf. Vamos. Vale. Listo. Pasé las vallitas. Marco aquí, Marco. Antes de saltar, ¿no? Antes de saltar. Creo que nos empujamos. Eh, sí, a ver, a ver, a ver. Lo de las librerías va a estar muy complicado, ¿eh? Sí, está... Uf. ¡No manches! ¡Hala! ¿Ya viste? Sí, no inventes. Ahí que sí me caigo. A ver, esto va a estar... Parece que complicado, pero si calculo bien, ¿no? A ver... Ya está la meta ahí, así que... Ah, bueno, esto sí puedo saltar. Bien. Ok, solamente es ver cuándo pasa la hélice. Ajá. Uf. Ah, pero la última... Sí. Dos, tres. Ah, es triple. Ah, bien. Bueno, ya pasé. Dos, tres. Uf, listo. Ah, no. Esto sí va a estar difícil. Salta. ¡No! Ah, me quedé en el borde. ¿Cómo se supone que pasemos este salto? Bueno, Tangna, somos tan pro que lo vamos a pasar, ¿eh? Chicos, por favor, esta parte sí la podemos pasar rapidísimo. Claro que sí. No ha habido cortes, nada, nada. Todo de corrido, la primerita nomás, ¿eh? Ay, Dios. Vamos, vamos, casi me caigo. Vamos, llegué. Estamos todos cerca. Sí, casi me caigo. Bueno, chicos, aunque no parezca, estos bloques, seguro lo he puesto, he puesto en la primera parte en el video. Estos bloques giran, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques giran y ninguno de los dos lo podía pasar. O sea, ni Tangna ni yo lo podíamos pasar. Tangna lo pasó una vez. Eso sí, llegó acá una vez. Pero lo quiso volver a hacer por mí, por ser mi amigo. Pero no pudo llegar. Yo dije, no importa, Tangna. Tú llega, llega por los decilijers, agarras la estrella y pues la victoria va a ser para todo el equipo. Pero no podía, no pudimos. O sea, es muy difícil, chicos. A pesar de que sé que varios van a decir, sí se puede, que eres una noob por ahí, que seguro me dirá otro. Pero pruébenlo, chicos, de verdad. Prueben hacer este parkour, sobre todo por esta parte final, que estaba bien cerca. Es ver las sillitas aquí, las estrellitas tan cerca, ¿no, Tangna? Sí, ya estaba súper cerca y aún así. Lo que ha hecho Tangna es que cada vez que se caía, aprovechaba de... Yo ni siquiera he podido hacer eso. Aprovechaba Tangna de desactivar las palancas. Estas, uno, dos, tres, estas cuatro últimas y la primera la desactivó Tangna. Pero la segunda se buggeó, porque como ustedes ven, está celeste, está prendida. Y bueno, se buggeó solita. Pero ni así, ¿eh? Ni así. Bueno, Tangna, lo bueno es que logramos llegar. Este, el de diamante es tuyo. Tú llegaste primero, así que es tu premio. Primer puesto y yo llegué al segundo puesto. Pero estuvo divertido, ¿no? Estuvo divertido, chicos. Ya saben que la UID va a estar en la descripción del video para que ustedes también lo puedan jugar, ¿sí? Y el link del canal de Tangna también va a estar en la descripción del video para que todavía los que no están suscritos, pues vayan, vayan, vayan a suscribirse. Sé que él sube videos ahí casi, casi a diario, ¿eh? Oye, Tangna, Tangna. Bueno, yo agarro la estrellita y nos da la victoria. Bueno, somos ganadores. Muchas gracias, chicos, por ver el video. Denle mucho, 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 mucho like. Suscríbete a nuestros canales y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Chau, Tangna. Adiós. Los quiero, Cecily Yers. ¡Uh! ¡Uh!